Música 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 Cállate Cállate que? Que caes manchado eres sapo El puesto tuyo menor Me lo van a dar a mi oiste? Pa que sepa Va a esa bicha y nos matamos a coñazo Ya lo digo Ya lo digo yo no te voy a ganar esa bicha Yo te voy a ganar a coñazo Voy a ganar a coñazo Que paso? Que paso? Que paso? Yo tambien soy de malandro serio Pero suelta pues suelta 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 Que paso? Esta buscando que te entronpo un cacheta Borra la lirica Borra la lirica Borra la lirica Pira de aqui Pira de aqui Pira Te estoy diciendo Pira Pira porque te exploto Pira de aqui Este maldito vale Que dices tu estos panas Que vamos a hacer Esta viendo que lo que se armó ahi Este Jamfrey se es loco No El socio me vino a decir eso Porque si no imaginas Te sigo confiando en esa menor La mano derecha que es el loro No puedo venir Te voy a dar este puesto a ti Echarle bola Gánate el puesto Ojo pelado con el negro Ojo pelado con el Jamfrey No le dejas el momento Si veo una jugada rara que le estan dando momentos Que me informa No puedes hacer nada Sin informarme Gánate el puesto Echarle bola Todo pelado en eso Mientras me ponga bonito Yo le he dicho ahora Tu estas claro que si Te he mostrado una cara mano Y como te diga No te puedo jugar sucio pa Mientras estas matando Y comiendo contigo todo bien Exactamente Yo no entiendo porque Jamfrey hace esa vaina Que el gobierno tiene que saberse expresar manito No te pongo a ponerse asi en pelea contigo Con el negro Con ese medio tengo que estar tío Oíste No voy a salir a marandrar loco Y me mate Exactamente Por eso te dicen Esto es caro Que yo también tuve una lacra Pero esta gente tiene Tiene gente Al más Larga Pero No te pongo a dejar Vamos a relajar Vamos a relajar Negros Que pegado mano Que haces tu aqui Dale mano Tranquilo Yo vengo a hablar con Durán No, no mano Tu no puedes estar aqui Mano Relajado mano Relajado Te estas buscando un problema Loco Te estas buscando un problema Que paso Dale negro Dale 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 Sube rapido Sube rapido Sube rapido No le podemos dar bicho ahorita Porque Claro Claro Como es la vuelta Claro Vamos a relajar No Me estas buscando un problema Relajado Relajado No Relajate Si no Que tu te comiste la luz Tu te comiste la luz Tu le hiciste una mala jugada al Durán Y tu Estas claro que no puedes caminar por esta zona Me entiendes Yo voy a resolver eso ahorita Tu lo vas a resolver Pero me estas buscando un problema Me entiendes Llámalo por radio Llámalo Yo voy a llamar a Durán Si no me da orden Yo no te voy a subir Durán Durán Activo Te pasa menor Por ahí viene el pegado Por ahí viene el pegado Que quiera hablar contigo El pegado El pegado El pegado Ese mismo Ese mismo El de la lírica de la otra vez No me estoy diciendo más nada Tu sabes que tienes que hacer Mi muchacho Juega vivo Atento Atento El pegado Yo ya tengo una sopesal por aquí arriba Ya lo digo pues Ya lo digo Camina 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 para allá arriba El pegado El pegado Tu sabes que esa letra no es así Ese pegado Me uniformo por allá Con un tal topo Tu mala cancha Te lo derrito aquí mismo Con un cingüiro Podemos matarlo El barro está caliente Relajado Espera que subo entonces Pero Este es el menor Durán Pegao Te vas a darle claro hermano Tu eres arrecho Tu le buscas a la muerte ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pégate ahí Pégate ahí Míresa 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 ¿Dónde estás tú? Yo estaba allá abajo Durán ¿Y eso? Coño hermano Yo nunca me imaginé que este hombre Iba a venir para calmado Él está claro que lo andan buscando Iba a venir para calmado Yo nunca me imaginé eso ¿Me entiendes? Lo vas a imaginar Siempre tienes que tener la mente mala hermano Claro Claro Vas a dejarlo subir a él Sabiendo que tuvo problemas conmigo Y no lo vas a revisar ¿En qué cabeza cae eso? Mi hermano Estás haciendo un mal trabajo Mira lo que le ha pasado a Janfrio Mira lo que le ha pasado a Janfrio Mira lo que le ha pasado a Janfrio ¿Sabes qué mi hermano? De eso Te voy a perdonar Porque gracias a Dios A mi Dios bendito No pasó nada Escúchame esto Que no vuelva a pasar a negro Porque te quito la pistola Como se me quita a Janfrio Y te doy Y te doy Porque tú sabes que te doy Tranquilo hermano Que eso no va a volver a pasar Exactamente O sea que yo nunca fallo Siempre Tú sabes Siempre hay una primera vez Mala mía Siempre hay una primera vez Yo soy un entendedor ¿Oíste? Para que sepa Y como tú trabajas conmigo Te voy a entender eso Así que anda para tu punto Listo Venga para allá ¿Y este qué? Venga para allá Venga para allá Venga para acá Venga para acá Este yo a ti Dime Dime ¿Quién te hace para acá? Dime ¿Qué es? ¿Durán? ¿Durán? Hay que resolver problemas Yo quiero trabajar con mi gente Mi gente para acá Fue a buscar la muerte Estás jugando con tu suerte pegado Tú eres loco ¿Qué tú crees? Tú eres cara de lotería Que andas buscando la muerte en todos lados No ¿Sabes qué Duran? Que le tenga miedo a la muerte Que no nazca Así ¿Sabes qué hermano? Tú eres una loca Te estoy diciendo No puedes subir para acá hermano Te lo dije No puedes subir para acá No te me robaste una caja Y el pana te dio Te conocí el primer día Y te me llevaste la caja No puedes subir para acá Viene acá Viene acá Viene acá Viene acá Viene acá ¿Qué te dije yo? Marito ¿Quieres hablar conmigo? Escucha 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 tú lo sabes mi barrio ahora mi barrio y la gente aquí sabe quién soy yo la gente aquí sabe quién soy yo sabes que dice la gente de aquí que eres un batallero porque eres un batallero es acá que te llevas esa plata ya va esa plata que te llevas esa plata yo se lo iba a donar al pueblo hermano y si te quedas mal con la gente gracias a yo tengo otro negocio por ahí con el tico y me resolvió el problema y esa plata que te llevaste el tico para poder quedar bien al pueblo si me algo más batanero son otros los que están trabajando con contigo para que sepa y tú eres loco que ofendiste me ofendiste como tú vas a decir que los que trabajan conmigo son bataneros el batanero aquí eres tú mi hermano pero es que te estoy hablando claro durante estoy hablando de claro me termina le matado ahora no me está hablando claro que pasó dime qué pasó nada durán y si me vas a matar sabes que mátame durán mátame tipo serio donde me pare duran que más no te metí un patero faltate la palabra si me entiendes que me llevatela acá pero sabes que eres bull de valiente porque subiste para el barrio durán así como si nada sabiendo que tuviste un problema conmigo sabes que hermano sabes que te sale que te vienes otra vida vale tu vida de suelto y cuanta vida más le va a este sapo estamos buscando que después se lanza de malandraloca para acá y nos plomee la prueba esta es más sabes que para que estés claro para que estés claro yo y vea que yo no soy ningún batanero primero te voy a regresar el bolso porque el galetero allá abajo no te revisó yo si te voy a revisar porque yo siempre hago mi trabajo bien exactamente ya veo que no tienes nada no confía en tu bolso no confía en tu gente escapa no confía en mi gente es algo raro de entrada uno tiene razón no te lo que dijo no es rica estoy clara yo le averigua eso 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 que no la de no la teme no se come la buena no lo he tirado luego venga la ven 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 que fue viene de Colombia lo que compre nos fuimos el lanche y lo rescate disculpame pure pero coroné la globo de 33 mi combo yo lo activé pa' todo lo que traiga billete yo prego y pa' todo lo mal el lanche hermano por ahí me van a traer el jibarro ese que mandé a buscar se volvió loco no me ha traído mi plata y le está vendiendo mercancía a gente sana ¿cuál es ese nuevo allá del barrio? yo le he dicho que a la gente sana nada de mercancía hermano la gente sana está pa' ayudarla pa' no pa' escoñetarla hermano otra cosa por ahí viene la barbie la voy a poner en carga laboratorio no estaba con fuente pues si pero no me cuadra fuente porque fuente es policía hermano y tu sabes como es eso tu sabes que la barbie se rompe el saco y más pa' esa gruda hermano que son policía hay que hacer las cosas bien en lo que llegue la barbie de una buena vez se le van a dar sus instrucciones y viene acompañada de unas mujeres ahí que son las que van a empezar con la del laboratorio no quiero errores no quiero ningún tipo de errores la barbie es de confianza sabes que ya siempre se ha portado bien hermano por supuesto activo ya entonces ya en la entrada que ya viene por ahí en el Ibaro Oeste ya lo digo coño esperen de no habla me guadaña la barbie es que tiene que poner el caldito aquí mira hermano este lo en el loco ya si vale la bienvenida la beta ve hay está entrando que lo que está el muñeco be ya lo conseguí es un rancho vamos que está todo arrebatado ese mamá vas a salir de ahí espérate de ahí que le suelte los pies aquí rapidito dale 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 mira vale queremos después de muévela después de muévela muévela no lo digas no es cambio eso fue lo primero que yo te dije a ti cuando llegaste pidiéndome trabajo no me tomara la lucha lo primero que hice lo segundo que no le vendiera a la gente sana hermano este negocio no caminar vendiéndole a la gente sana es que esta perdido esta perdido hermano para la gente sana tu no me la involucras en este negocio lo primero que hiciste lo segundo y más importante es lo que me tiene bronqueado le vendiste a la gente sana a tu no te gusta huele para vender ahora te van a vender plomo sácame esa mierda de aquí y 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